Y esta mañana, nena, que y esta mañana Y esta noche, y esta noche, y esta mañana Y esta noche, y esta noche, y esta mañana Y esta mañana, nena, que y esta mañana Y antes de levantarme estaba en la cama Lelelelelelelele, ay que me ha dado Un ato, un moquito recién errado